Hola, ¿cómo están? Yo por acá saludándolas el día jueves 16 de mayo, amiga. Espero estén teniendo un día maravilloso, una tarde maravillosa, una mañana maravillosa. No sé, a la hora que me estén viendo, espero que se encuentren muy bien. No puedo enfocar la mirada acá donde están ustedes porque vengo manejando, voy saliendo de mi trabajo. Y le acabo de hablar a mi esposo porque en la tarde no tengo clases, no voy a ir a trabajar. Este es el festejo de la zona de la escuela donde trabajo y así es que pues no hay clases. Ya voy para la casa, ahorita ya van a ser las 2 de la tarde. Voy para la casa y le dije a mi esposo que ya iba para allá por si quería ir él a comer. Y me dice que sí va a ir, que sí lleva algo para comer, para que no prepare yo comida. Y pues le dije que como él gustara y así es que va a llevar un pollo, amigas, para comer un pollito. Vamos a estar comiendo él y yo porque pues mi hija está trabajando. Y pues bueno, aquí ya vengo manejando, amigas. Hace un calor horrible, horrible, horrible que está el calor, amigas. Creo que en la mayor parte de la República Mexicana así está el calor fuertísimo. Y luego se nos ha estado yendo la luz, amigas. Se nos está yendo la luz y lo bueno que yo tengo la planta. Y pues bueno, pues de perdido con el puro abaniquito y una lámpara que tengo es con lo que estamos así sobreviviendo mientras se va la luz. No dura mucho, dura como unas 2 horas, pero siempre se está yendo como eso de las 8 y media, 9 de la noche. Y pues bueno, ya sabrán, si uno deja la puerta abierta, el zancudal que se mete. Así es que pues no abro nada, amigas. Con el puro abanico así nos la estamos llevando. Y pues no se siente tanto calor. Nos acostamos ahí abajo en la sala y no se siente mucho el calor. Y pues bueno, ustedes, ¿cómo están, amigas? También por sus lugares donde viven se está yendo la luz. Y también el agua, amigas, nos estamos quedando sin agua. Aquí, gracias a Dios, no nos han, como les diré, cortado el agua. Dicen que ya la van a atandear. O sea que unos días sí vamos a tener, otros días no. Bueno, esperemos primeramente, Dios, que llueva. Que llueva para que las presas se llenen de agua. Estos días, a pesar de que hace mucha calor, amigas, El clima, o sea, el tiempo, ¿cómo les diré? Está como nublado. Pero se siente un bochorno horrible. Cuando fue el día, el martes, amigas, se vino un aironazo, pero horrible. El aironazo levantó bastante polvo. El carro de mi esposo quedó tapizadito de polvo. Hagan de cuenta que le habían aventado una cubetada de arena. Literal, amigas, estaba súper sucio. El carro y ya sabrán, la cochera. Se metió todo lo que fue el polvo, basura, todo por la parte de abajo del portón. Y pues bueno, lo bueno que la señora, el día de ayer, que fue miércoles, Estuvo yendo a hacerme la limpieza. Y pues ya, ya me limpió la casa. Ahorita no está venteando nada, amigas. Está calmado el viento. Pero sí está el sol muy fuerte. Esperemos y ya se venga un nortecito, amigas. Pero ya lo veo difícil de que se vengan los nortes en este tiempo. Y pues bueno, amigas. Pues las veo ya que llegué a la casa porque, pues como les digo, vengo manejando y no puedo voltear a verlas. Entonces, nos estaremos viendo ahorita que llegué a la casa. Ya estamos en casita, amigas. Ya llegamos. Ya tengo rato que llegué. Inmediatamente me fui a cambiar porque les digo que hace mucha calor. Y ya también tengo una lavadora puesta porque, este, mi esposo va a salir a lo mejor fuera el fin de semana. Y pues necesita ropa limpia. Ya estoy lavándole unos pantalones y aproveché y metí una ropa mía y de mi hija para aprovechar el agua y no desperdiciar tanta. Este, ya no les mostré el vinilo o si se los mostré, no me acuerdo. Miren, es este tono. Está súper hermoso. Compré un metro. El metro costó 50 pesos. Y el otro vinilo que trae figura, que trae decoración. Este cuesta 80 pesos. Y lo que voy a estar haciendo ahorita, voy a vaciar este suavitel. Miren, tengo este frasco grande. Este bote grande que es de, creo de hecho, litros. No, es de 9 litros. Lo voy a estar vaciando en este que ya le estuve vaciando la vez pasada. Ya se va a terminar y lo voy a rellenar. Este es de bebé. Se terminó. Inmediatamente le vacié de este de ensueño acá. Se me hace más práctico para estarle poniendo a la lavadora en lugar de este que sí está un poco más pesado. Así es que lo que voy a estar haciendo ahorita, vaciando el suavitel de aquí para acá. Ya quedó. Vamos a dejarlo acá afuera para cuando lo ocupemos. Si escuchan la lavadora, ya está jalando. Ya le puse la ropa. Nada más que voy a ponerle el suavitel aquí en el depósito donde va. No, ya se lo había puesto, amigas. Ya se lo había puesto. Pues bueno, se queda ahí. Y vámonos para adentro porque hace mucha calor allá afuera. Lo que voy a estar haciendo, amigas, yo creo que es sacar la decoración de verano ya para ir haciéndoles el video de la decoración de la estación del café, de la cocina, de la sala comedor. Porque si no me voy a ver apurada y tengo que ir allá arriba en el cuarto que está solo. Ahí tengo todas las decoraciones. La señora me estuvo ayudando a acomodar todo ahí. Me lo puso ya en cajas y todo está etiquetado de acuerdo a la temporada que tengo las cosas. Y yo creo que voy a ir quitando también todas las decoraciones que tengo aquí puestas ahorita en este momento. Para la otra semana que venga ella, pues me limpie bien y ya poderles hacer el video. O si no, me espero a que venga ella y le digo que me guarde toda la decoración que ya tengo fuera. Para que me la ponga en las cajas correspondientes. Y pues bueno, yo creo que voy a empezar a sacar toda la decoración de verano. Este año no estuve comprando más que unas dos o tres cositas. Fue todo, amigas. La verdad que este año sí me vi muy tacaña. Pero pues bueno, es lo que vamos a estar haciendo, amigas. Comenzar a sacar la decoración de verano. Y pues ahorita voy a esperar a que mi esposo llegue para comer. Mientras me voy a sentar un ratito aquí a descansar en lo que sale en la lavadora. Ir a tender la ropa. No quiero tenderla, amigas. Porque siento que como está el sol muy fuerte. Siento que me las hace todas paludas. Como que la ropa queda toda tiesa. No sé. Así siento yo. Y no soy la única, amigas. Porque he platicado con mis compañeras de mi trabajo. Y les digo yo que la ropa pues me sale así toda paluda. Como si no se hubieran enjuagado bien. Y me dicen que no, que ellas también así sienten la ropa. No sé. A lo mejor es el sol el que le hace así la ropa. Pero pues bueno. La voy a tender. A ver qué tal sale. Y este. No quiero gastar gas, amigas. No quiero gastar. Quiero ahorrar el gas. También de hecho ya no hemos prendido el boiler. Porque pues la verdad no se necesita, amigas. Porque como les digo está haciendo bastante calor. Y lo que es en donde está la cisterna. Que jala el agua hacia adentro de la casa. Pues está enterrada la cisterna. Y como quiera, como que se calienta. No sé. Si sale un poquito tibia. No sale completamente fría. Y como les digo que está el tiempo así muy caluroso. Pues está bueno. Y no hemos utilizado tampoco el boiler. Así que ahorita nada más lo que se utiliza de gas. Es lo que pongo yo en la estufa para cocinar. Que este. Utilizo la estufa yo creo que dos veces al día. Lo que es en la mañana. Y ahorita en la tarde que haga la comida para el siguiente día. Es todo, amigas. Porque cena realmente aquí. En la casa no se cena. Este. Pues mi esposo viene llegando ya aquí a la casa como a las siete. Mi hija a las seis y media. Yo también a las seis y media. Y ya lo único que hacemos. Si ellos tienen hambre porque pues yo no sé, ¿no? Yo no sé, ¿no? Mi hija si tiene hambre. Ella se hace unas quesadillas. Se prepara un huevito. Se prepara un sándwich. O se toma un yogur. Y mi esposo igual. Si él este tiene hambre. Este. Él me dice. ¿Sabes qué? Voy a hacerme un sándwich. O voy a hacerme un cereal. Y ya. Él se lo prepara, amigas. A veces yo se lo preparo. Pero este. Casi la mayoría de las veces. Él se lo prepara. Y este. Por eso les digo que nada más se utiliza dos veces al día. La estufa. Lo que es en la mañana que hago el lonche. Del almuerzo. Y en la tarde que llego haciendo la comida para el siguiente día. Y nos ha durado bastantito el gas, amigas. De la estufa. Yo creo que ya tiene más de un mes. Sí. Más de un mes. Y no es tan que grande. Es tan que chico. Como de 20 litros más o menos. Pero sí. Sí nos ha. Sí nos ha aguantado. Y pues bueno, amigas. Déjenme. Y voy a. A lavar los trastes que están ahí sucios. Que acabo de traer mi. Mi toper sucio. Y unos que estaban ahí de la mañana. Los voy a lavar. Para que ya aquí todo quede limpiecito. ¡Suscríbete al canal! Oigan, ya tiene rato que se acaba de ir mi esposo. De hecho, ya comimos. Ya no les mostré, amigas. Pero aquí quedó este pollo del que estuvo trayendo él. A ver si ahorita que venga mi hija, ella quiere comer. Y lo que voy a estar haciendo. Bueno, también ya tendí la ropa, amigas. ¿Qué creen? Cuando fui para allá afuera que les estuve mostrando que iba a ponerle el suavitel y todo eso. Que levanté la tapa. Se me olvidó darle inicio, amigas. Yo acá sentada viendo la tele, creyendo que ya estaba la ropa, ya había salido. Cuando voy, amigas, nada. Estaba en pausa. Ahí perdí un buen tiempo. Este, espero. Y se me alcance a secar la ropa porque ahorita ya son las 4 de la tarde. Pero, pues bueno, en fin. Este, también, este, andaba buscando esto porque sabía que lo tenía aquí en la cocina. Este ya tiene tiempo que lo estuve comprando en Walmart. Y, este, lo que quiero hacer es pintarlo de color, color dorado. Ya saben ustedes que yo todo pinto de color dorado. Este, trae esta parte de aquí, esta base de abajo. No sé si esta también la vaya a estar pintando o la deje así de ese color. Ahorita voy a ver conforme lo pinte. A ver cómo se ve. Ella ha puesto esto aquí abajo. Y, este, busqué este desarmador para poderle quitar esta parte de aquí porque esto es madera. Se lo quiero quitar para no mancharlo y pintar todo lo demás. Lo que está de negro lo voy a pintar de color dorado. Así es que voy a quitar primero esta parte de aquí. ¡Suscríbete! 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 El sistema de ahorro mediante sobres y los retos de ahorro me han funcionado muy bien. No es porque yo quiera copiarles a otras compañeras de aquí de la misma plataforma, no, amigas. Yo implementé ese sistema porque me vi en la necesidad de ahorrar. Como les digo, yo no ahorraba ni un peso ahorraba, amigas. Pues me ha funcionado muy bien, como les digo. De hecho, creo que les comenté que no compré casi nada de decoración. Para esta temporada de verano, creo que tengo como unas dos o tres cositas nada más. Fue lo único que estuve comprando. Y pues, como les digo, esto del sistema de ahorro mediante sobres y los retos de ahorro me han funcionado muy bien. Ahí la llevamos. No sé, ¿cómo les diré? No soy una experta en esto. Estoy aprendiendo, yo creo que al igual que ustedes. Y pues, bueno, las invito a ustedes también para que hagan este tipo de ahorro, amigas. Porque la verdad, a mí me ha funcionado. Y pues, si a mí me ha funcionado, yo creo que a ustedes también les va a funcionar. No es necesariamente que le metan mucha cantidad de dinero. No solamente el presupuesto que ustedes tengan. Y pues, más que nada, empiecen con poquitas categorías. Con las más indispensables que son los gastos fijos. Y ya después ya vienen los gastos variados. Yo así me fui, amigas. Primero con gastos fijos y luego gastos variados. Y luego después me fui a los retos de ahorro. Que yo creo que empecé como con unos dos o tres retos. Ahorita ya tengo muchos retos de ahorro. Y pues, bueno, como les digo, me ha funcionado muy bien esto. Y yo creo que este canal va a ser de eso. De retos de sistema de ahorro mediante sobres y retos de ahorro. Y también de decoración. No le voy a cambiar el nombre al canal. Así se lo voy a dejar. Espero y pues me entiendan. A lo mejor muchas personitas nuevas que van a ir llegando al canal. Se van a preguntar por qué se llama Lorena Vlogs. Bueno, porque pues antes yo hacía vlogs. Y pues, bueno, me voy a quedar así con el nombre del canal. Y pues, bueno, eso era lo que les quería decir, amigas. Este, que pues yo tenía la idea de cambiarle el nombre al canal. Pero, pues, bueno, gracias a mi amiga Emma. Ella me orientó más o menos de cómo están las cosas. Y pues, así voy a dejarle el nombre del canal. Lorena Vlogs. Y pues, bueno, amigas. Vamos a ver si ya se secó el portatazas que tengo allá afuera. Vamos a ver. Miren así fue como quedó Ya este es el resultado La verdad me encantó bastante como estuvo quedando La parte de abajo La base que les comenté No la estuve pintando Así se la voy a dejar Creo que se ve muy bien No se ve tan mal que digamos Y pues bueno este como les comenté anteriormente Es para la estación del café Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy amigas Ya lo único que voy a estar haciendo Es tender la ropa Ya salió la segunda tanda de ropa Voy a tenderla Y pues bueno me dio mucho gusto que hayan estado aquí En un video más Gracias por todo su apoyo Y nos estaremos viendo a la próxima amigas Que tengan un excelente y bendecido día Bye Chau Chau ¡Gracias!